Muy buenos días, muy buenos días República Dominicana, muy buenos días país, muy buenos días el mundo, ya estamos aquí en su espacio análisis en pantalla por Telecable Compostela Canal 3, la gran diferencia asuana, desde ahora y hasta las 12 del mediodía, este espacio estaría llegando a ustedes a sus hogares a través de la pantalla gigante de Telecable Compostela Canal 3, llegamos gracias a Agua Buena, el agua de grandes ligas, COFEPROCA, tu mano amiga, COFEPROCA, ubicación calle Bartolomé Olegario Pérez, frente a frente a lo que era mi bosquecito bar, COFEPROCA tiene sucursales en Agua, en los proyectos, en los distritos, en los municipios y en muchos lugares más. por ejemplo, estamos en la Bartolomé Olegario Pérez, pero en esa misma dirección, frente a frente al histórico parque 19 de marzo, ahí también tenemos una tienda que es de COFEPROCA, en los proyectos también tenemos sucursales, en las guanábanas también tenemos sucursales, de COFEPROCA, tu mano amiga. Funeraria Nueva Luz, para esos momentos difíciles de la vida, entonces usted se dirige a la Nicolás Mañón, casi casi esquina 16 de agosto, ahí está la Funeraria Nueva Luz. También, si usted quiere un servicio de la Funeraria Nueva Luz, póngase en contacto en la calle Nicolás Mañón, casi casi esquina 16 de agosto, Funeraria Nueva Luz. También llegamos gracias a tu diputada, Nurcanieves Luciano de Garbán, Nurcanieves Luciano de Garbán, es la diputada del pueblo de Azua de Compostela, por la fuerza del pueblo. Igualmente, llegamos gracias a Telecable Compostela, que tiene servicios muy especiales, tenemos el internet más rápido, tenemos la señal más completa del país, usted se inscribe, tiene entonces el combo completo, tiene su internet, y tiene también el cable, que es de Telecable Compostela. Ubicación muy fácil, está al lado de lo que es Azodema, al lado de la estación donde está la terminal de Aguagua Azodema, ahí están las oficinas de Telecable Compostela, con el servicio más rápido, señal perfecta, y el internet más rápido del país, lo tenemos todo, a un precio bien especial. Vaya y compruebe, ahí están jóvenes, bien preparados, al servicio de la gente. Como siempre, nuestra amiga Vileisis está siempre al frente de recibir a usted en cualquier momento. El propietario, presidente de la misma, también de esta planta televisiva, nuestro amigo el ingeniero, que siempre está presente en todos los momentos y en todos los lugares. el amigo y hermano Julio Melo, quien es el presidente y es la persona clave de todos los servicios de Telecable Compostela. Miren, nosotros en el día de hoy, en este sábado maravilloso, queremos dar inicio al programa primeramente, agradeciéndole al más grande del mundo, al rey de reyes, que es otro que digo, papá Dios, gracias por permitir que nosotros cada sábado estemos acá en este programa. Dando ya inicio por mal al programa, quiero hacer que nuestra voz y nuestro comentario se una a los a los comentarios del país, del pueblo dominicano, hombres y mujeres, ejemplares, trabajadores, sinceros y en su gran mayoría, personas muy honestas, muy serias. Y cuando hablo tanto de la mujer como del hombre, estamos hablando de que para poder cubrir sus necesidades y entonces, para cubrir algunas necesidades, deberían de recibir en sus hogares lo que estamos pagando todos. Pero no estamos recibiendo lo que se está pagando, lo que uno está pagando todos los meses. Es la situación de la energía eléctrica. Ejemplo, en nuestro pueblo, Aso de Compostela, las navidades llegaron primero que en todos los lugares. Aquí es un arbolito navideño, pero un arbolito navideño de tanda de apagones. Estos son apagones y apagones, se queman las neveras, se queman los abanicos, se queman los aire acondicionado, se queman los televisores. Al fin, se queman todas esas cosas. Y cuando usted va a hacer un reclamo, de que los apagones, el va y viene, de la luz, a usted no le hacen caso de lo que usted está reclamando. Pero, cada mes, usted tiene que pagar facturaciones carísimas. Y cuando usted no puede pagar, porque le ha sucedido cualquier cosa en la familia, y ha gastado el dinero de pagar los apagones, entonces van y se la cortan. Entonces, para usted volver de nuevo a tener energía eléctrica, tiene que dar 80 mil pasos para eso. Entonces, tanda de apagones. No cumplen con el deber que tienen ellos que cumplir. Usted va y se queja, no le hacen caso. Y los apagones por doquier. Usted no puede descansar en la noche. Si usted piensa cuántas personas están en su casa cansados de trabajar. Otro porque están enfermos. Otro porque la enfermedad es tan grande que no pueden levantarse desde la cama. Entonces, con todos esos apagones, lo que hace que la muerte más usted se está acercando a ella. Porque si no tiene energía eléctrica, y usted tiene problemas de salud, entonces la situación se empeora más de lo que usted está. Porque la energía eléctrica es uno de los pulmones prácticamente más que se puede decir que es uno de los pulmones que el país necesita para poder desarrollar lo que es el sistema del trabajo. Porque la energía eléctrica por lo menos casi es todo en la vida. Todo es con energía eléctrica que usted utiliza. Energía eléctrica por toda parte. Pero si no hay energía eléctrica, el país se paraliza. Y un país paralizado significa pérdida. Y eso es lo que tenemos nosotros en República Dominicana. Mucha pérdida. Y entonces, estoy escuchando que República Dominicana le va a vender energía eléctrica a Puerto Rico. gramba, si no tenemos nosotros, entonces como nosotros le vamos a vender o le vamos a regalar energía eléctrica a Puerto Rico. Pero como el señor Marzancini que es el jefe de la Eres, especialmente en la parte de Eresur, que él no tiene energía eléctrica pero vende. Oigan bien las cosas de la vida. Ese señor no tiene energía eléctrica pero vende. Agarró a Danilo Medina lo vendió. Agarró a Leonel Fernández lo vendió. y ahora está agarrando nada más y nada menos que a nuestro presidente Luis Abinader y también lo está vendiendo. O sea que este señor en todos los gobiernos se monta en el tren. Porque lo que le gusta es estar en las Eres en lo que es el sistema de electricidad porque el negocio es grande y el negocio es redondo y como él pertenece al mundo del empresariado el chiquito nosotros chiquitos tenemos que pagar facturaciones carísimas entonces el grande el grande no paga esas facturaciones porque tienen otro sistema ellos para suplirse de energía eléctrica a usted lo agarran que se está llevando un poquito de energía eléctrica que usted se engancha con un alambre en un sitio el empresariado hace lo que quiere y no le hace nada al chiquito lo castiga y estamos viviendo momentos muy difícil con el sistema de la electricidad no se sabe cuántos años más vamos a tener que estar en espera de que esto se pueda mejorar pero estamos en República Dominicana y aquí todo bien usted le pregunta a una gente ¿cómo usted está? bien ¿cómo está su familia? bien digan un día que están en mala aquí todo está bien aunque uno se esté muriendo de hambre o tenga 80 mil problemas todo está bien hay que decir un día que no está bien las cosas en el sistema de la electricidad no estamos bien todo el mundo lo sabe que aquí no hay luz y usted pregunta ¿cómo? estamos bien ¿cómo vamos a estar bien? estamos jodidos no estamos bien voy a dejar ese tema ahí porque quiero entonces quedarme aquí en el patio y analizar algo que está sucediendo aquí y eso hay que resolver lo más pronto posible y son las las redadas que se están dando en Aswa hay que tener mucho cuidado cuando el Dikrin salen a hacer sus redadas por las calles por las calles de Aswa hay que tener mucho cuidado porque se llevan hombres y mujeres de valía pero también se llevan charlatanes y no es que yo estoy en contra de esto jamás las redadas son buenas porque se siente el pueblo de que está protegido pero deberían de evaluarlo un sistema de evaluación que agarró a Poblán de Sotanejo y antes de llevarlo a la policía debe de haber un mecanismo de que con su cédula a usted lo evalúen inmediatamente ahí se pongan en la computadora se fijan si usted tiene algunas que otras problemas a ver si usted por lo menos tiene alguna ficha o si usted ha cometido un error o si usted lo estaba buscando o si hay alguna querella contra usted entonces evalúen ahí antes de llevar a un agente y llevarlo al cuartel policial y trancarlo con gansos y cimarrones y luego muchas veces le hacen fichas cuando ese joven es una persona que está estudiando y que es un joven con una trayectoria excelente entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto que se está haciendo vuelvo y reitero no me opongo eso está bien pero deberían de evaluar antes de ahora el que no anda con su cédula hay que trancarlo pero si usted anda con su cédula deberían de andar de andar con un sistema como hacen en la capital que tiene un sistema del que te evalúan ahí mismo y si usted no es de nada los mandan para su casa pero luego cuando ya están en el cuartel policial para soltar esa persona hermano hay que dar muchas vueltas hay que llamar mucho a los políticos y a ver si usted lo conoce a la policía a ver si le pueden soltar un hijo que usted tenga un hermano un familiar cercano o lejano entonces eso deben de hacerse deberían de hacerlo yo cuando venía para acá para el programa hubieron dos personas que me detuvieron me dijeron fulano tú puedes ayudarme en esto y yo bueno hermana yo lo siento pero ya yo no tengo ese poder que tenía antes de ayudar a la gente sobre alguna de esas enredadas que se están dando yo lo lamento búscate un político con mucha influencia de lo que hay acá a ver si si su hijo que yo sé que es un muchacho serio se lo entregan a usted o se lo entregan a ese político aquí todo el mundo nos conocemos aquí se sabe cuál es el bueno y cuál es el malo quién chupe y quién no chupa quién amanece en la calle y quién no amanece en la calle entonces si hacen estos tipos de trabajo de la policía estos operativos evalúen porque cuando están allá en la cárcel lo trancan a todos y luego cuando están todos ya al cuartelado que están todos trancados tras una reja ahí se hacen muchas cosas ahí se evacúa ahí orinan se hacen necesidades y pueden entonces recoger todas esas cosas muchas veces quieren tener altas relaciones sexuales hay muchos jóvenes que nunca han conocido lo que es estar trancado preso eso no tiene la cara bonita así que nuestra salutación es que hay que antes de actuar y antes de proceder muchas veces de anotar a una gente en un libro que ellos tienen ahí de colocarle fichas de decir que fulano y sultanejo están presos cuando le meten lo que es la 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 terapia que ellos meten que es levantarte una ficha ahí ponerte una ficha sin tú cometer ningún tipo de error entonces ese joven está manchado y cuando tienen esa mancha cuando te hacen una ficha y ese joven está marcado y cuando va a buscar un trabajo esa ficha le hace mucho daño porque esa ficha no permite que usted tenga un trabajo siendo un hombre serio siendo un joven serio la sociedad de ASWA los políticos los clubes deberían de reunirse con la persona más indicada de la policía nacional de ASWA para tratar de que antes de deberían de hacer un desglosamiento de la persona porque no es bueno que a un joven serio joven de trabajo o joven que esté estudiando o que tenga futuro de trabajo entonces le pongan una estampa de algo que no ha hecho nosotros llegamos gracias a agua buena el agua de grandes ligas cofe proca tu mano amiga cofe proca la mano amiga cofe proca es una cooperativa al servicio de la gente funeraria nueva luz nicolás mañón esquina 16 de agosto en asua de compostela nulca nieve lucenio galván la diputada el pueblo quiere igualmente las oficinas de telecable compostela que están ubicadas al lado de asodema vaya inscríbase tenga la señal perfecta de telecable compostela pero también usted va a obtener el internet más rápido del país ese combo usted se lo lleva por un precio al alcance de su bolsillo al lado de asodema ahí están las oficinas de telecable compostela siempre al servicio de la gente hay un lío en asua un lío grande de verdad es un lío de política y es el plan social de la presidencia está escribiendo en los medios que es envidia que le tienen a la encargada otros dicen que no otros dicen que las cosas no están llegando otros dicen que las cosas están llegando y esto es tú me tiras yo te tiro tú me tiras las cajas yo te tiro otra cajita y hay problemas estoy viendo de que dirigentes y simpatizantes del PRM no se sienten a gusto con las relaciones alimenticias y otras cosas más que llegan ahí que no están llegando a los lugares donde deben de llegar supuestamente eso es lo que ellos dicen hacen dos días que se desató un avipero donde dirigentes y simpatizantes del PRM y gente también que no son políticos reclamando y solicitando al presidente Luis Abinader que le va a gelir de esta joven la que está encargada de ASO porque está muy prepotente y no están llegando las cosas donde deben de llegar dicen ellos no soy yo que lo digo lo dicen ellos yo soy portavoz de eso vuelvo y reitero supuestamente dicen ellos que no están llegando en las fundas de comida aunque luego de salir eso a la luz pública eso fue en hora de la mañana ya en hora de la tarde vi en las redes también de que comenzaron a entregar las raciones alimenticias o sea que tenía que hacerse un escándalo para que el incumbente inmediatamente pueda por lo menos abrir y darle a la gente la comida del plan social de la presidencia pero yo no me explico y yo quisiera que alguien me dé una explicación como una persona y yo quiero a ver si los muchachos acá en el C porque yo no sé de quiénes son los regidores de eso ya la encargada del plan social es regidora creo que repitió de nuevo creo que repitió entonces regidora y encargada entonces del plan social de la presidencia yo creo que una persona un cuerpo no puede ocupar dos lugares o te queda como regidora o te queda entonces encargada del plan social de la presidencia pero debías renunciar de una de esas dos posiciones debería de renunciar o del plan social de la presidencia o como regidora aunque escucho y que está como honorífica pero está bien yo quisiera ser honorífico y estar ahí yo quisiera ser honorífico y ser regidor también entonces las cosas no están bien no están marchando bien porque si los dirigentes del PRM se están quejando de que se está muriendo de hambre que no tienen trabajo y donde ellos pueden prácticamente tener algo entonces no están comiendo no están comiendo y eso así no funciona plan social de la presidencia como lo dice su nombre un plan que es social y lo que es social y lo que es plan es para ayudar a la gente de cualquier sector político a usted se le quema una casa y el plan social debería de ir en ara de ayudar a esa familia ejemplo en la colonia se le quemó una vivienda una señora ya de eso hace más de una semana y si fueron hicieron promesa porque eso ya debería estar desbaratado y comenzar a trabajar el propietario de ese vivienda está en la capital porque fue a sacar un pobre motorcito que tenía y sufrió algunas que otras quemaduras y yo no me escucho que fueron que fueron pero no han hecho nada porque le gusta es la vitilla la encargada del plan social de la presidencia de Asua yo veo que en todas partes eso funciona menos en Asua pero allá ustedes ustedes dijeron eso y eso es lo que tienen quiero tomarme otro tema quiero tomarme otro tiempo pero le voy a preguntar al director el tiempo que nos queda en este sábado Gaby que tiempo nos queda de programa ok miren ya para finalizar preste mucha atención escuchen bien yo quiero felicitar a una persona a una persona que ha venido a ponerle la tapa al pomo a la doctora Lidia Díaz pero ella ella ha venido siempre haciendo bienes desde su infancia porque eso lo heredó de sus padres esa vocación de servicios esa persona que no que no se enamora de los cargos políticos de las posiciones es una mujer entregada en cuerpo y alma a Dios y a su familia y a la gente más necesitada usted va a la clínica donde ella labora o va a su casa con un niño enfermo porque ella es pediatra inmediatamente le sirve a usted le busca los medicamentos le atiende a su bebé porque ella tiene vocación de servicio ustedes recuerdan que el sábado pasado yo analizaba acá de las cancelaciones que hubo en Edesur en Azua que cancelaron muchos el dirigente del partido y también a otras personas que no son políticos y que eran personas sanas y personas buenas que no tenían que cancelar su trabajo porque se estaba cumpliendo con un horario que le dan en Edesur y que estaban cumpliendo con sus labores miren la noticia que le tengo y que a la gran mayoría ya los repusieron nueva vez en sus funciones ahí están ellos bien contentos ahí está mi amigo y mi hermano el medio que por cierto subió un video bailando el medio contento no sé si si el director Gaby tiene esa esa ese baile del medio es contento entonces esa gente que son padres de familia ya la doctora Lía Díaz les repuso en su cargo y eso es lo que se llama ser un funcionario honesto y correcto la senadora la doctora Lía Díaz que a mi entender el presidente Luis Abinader cuando le toque nueva vez lo que son los cambios cada 16 de agosto del presidente del senado y lo que es el presidente de la cámara baja debería de tomar en cuenta a esa flamante dama y hacer la presidente del senado porque es una mujer inteligente una gran profesional muy honesta muy seria y en ella puede recaer recaer esas funciones pero vamos a esperar a veces el presidente toma esa decisión en cualquier momento cuando le toque lo que es el cambio del senado del presidente del senado en esta ocasión estamos hablando de los senadores porque también está la cámara de diputados pero la doctora Lía Díaz es senadora por aso de Compostela una mujer que en toda la sesión está participa de todo y una persona muy pero muy correcta y muy humana ya los muchachos de Eresur algunos de ellos ya están en sus funciones los repusieron nueva vez el partido quería sublevarse pero la doctora Lía Díaz que es una persona que es íntegra una persona muy llegada al presidente Luis Abinader ya gracias a Dios ellos están en sus posiciones nosotros por el día de hoy misión cumplida llegamos a la parte final de su espacio análisis en pantalla el próximo sábado estaríamos de vuelta con ustedes pasen un fin de semana al lado de su familia un abrazo y que Dios el Todopoderoso derrame muchas bendiciones y mucha salud como siempre en las cámaras están los directores el Gaby Vega y Fernando Montero hijo muy buenas amigos